cuestiones. En fin, continuando con lo de Chiapas, ¿se acuerdan que ayer les platicaba de este grupo de gente de la tercera edad que los traen vuelta y vuelta, vuelta y vuelta con que vénganse a cobrarlo de su programa Amanecer? ¿Se acuerdan ustedes que les platiqué el día de ayer? Bueno, pues resulta ser que muchos de estos, iba a decir abuelos, pero no sé si todos sean abuelos, pero sí de estos personajes, de estas personas que pertenecen a la tercera edad y están en búsqueda de ese apoyo por parte del gobierno, fueron sacados, fueron excluidos de este programa Amanecer, es decir, se les quitó el apoyo por parte del gobierno de recibir una mensualidad que era de 550 pesos, o sea, tampoco era mucho, pero cuando no se tiene nada, 550 pesos, pues ayuda y bastante. Bueno, resulta ser que a estas personas que se les va a sacar o ya se les sacó del programa Amanecer allá en Tuxtla o Tierras, Chiapas, o en Chiapas específicamente, como premio de consolación el gobierno del estado les iba a regalar una despensa, una despensa que equivaldría a una mensualidad que iban a recibir, es decir, 550 pesos, pues en despensa. La mala onda, la poca madre del gobierno es que vean ustedes la denuncia que hacen. Espero que se alcance a ver. Esta es un kilo de maseca con gorgojos, es más, se salen de la bolsa los gorgojos. Y esto es una bolsa de pasta de fideo, parece ser, una sopa de pasta de fideo enmoecida. Así entregaron las despensas. Resulta ser, fíjense ustedes, la poca madre del gobierno. Estas despensas que tenían destinadas para la campaña electoral del 2012, 2012, o sea, hace un año, ¿sí? Estas despensas, pues le sobraron al gobierno del estado de Chiapas. ¿Se acuerdan ustedes? La campaña del señor Velasco Coello y, bueno. Les sobraron. Entonces, de esas despensas les iban a dar el equivalente a los 550 pesos a los viejitos, a la gente de la tercera edad que sacaron del programa Amanecer. Pero, pues, estas despensas tenían más de un año, más de un año almacenadas y, pues, ve usted, echadas a perder completamente. La humedad, del clima caliente de Chiapas y todo lo que usted se puede imaginar, pues, provocó que los productos, que no son perecederos, per se, este, pues, sí, sí se echaran a perder. Ah, qué poca madre, ¿verdad? Qué poca madre. Y así los estuvieron entregando. Imagínense ustedes, además, despensas. Déjenme ver si encuentro por acá con el señor Mandujano. Ah, 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 ah. Ah, esos son los de la marcha, ¿eh? Pero ese es lo del, no, del es mapa. Este, déjenme ver si encuentro una fotografía con la despensa. Es esta. ¿Ven ustedes? Tiene un kilo de galletas, un kilo de harina, uno, dos, tres, como cinco paquetitos de, no, son tres kilos de harina para tortillas, como cinco paquetes para sopa, este, frijol, arroz, aceite, chiles. Caramba, les cae la madre que esto, todo esto son quinientos cincuenta pesos. Digo, Vallarta es caro, Vallarta es caro, pero, pues, el, la bolsita de sopa está en cinco pesos, ya digo, y es marca La Perla. Esta madre, esa debe costar como tres pesos. Digo, tampoco es la moderna, o es varilla, o es alguna marca así, ¿no? Este, frijol también es, son marcas, marcas propias, son, son muy baratos. Esos, esos no son quinientos cincuenta pesos. Así, así se las gasta, ¿eh? Así se las gasta el gobierno del estado de Chiapas. Dice, esta es la señora a la que le quitaron su amanecer y le dieron esta despensa. La maseca tiene gorgojo y la pasta está enmovencida. La mayonesa caducó en mayo y es de la colonia, no sé qué, del municipio, CCI, CCI del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Así las cosas. Qué bonitos gobiernos. Ay, ese PRI. Yo cada, cada que leo una noticia sobre lo que hace el PRI, me enamoro más de ellos, me cae de madre. Voy a terminar, este, enamorándome de ellos. Qué poca madre tiene.